Bueno, siguiendo con esta grabación y el recorrido hacia Revolución, podemos ver que la gente pues está brincando, ya que el disco se dobla de la película. Bueno, ya está la parte del equipo de estos chavos y trae una batucada para hacer un poquito de ambiente en esta organización. ¡Gracias! 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 todos los chicos aquí que se están bonifestando el encontro de Monsanto. ¿Quizá? ¿Qué nos puedes decir? A ver si nos escuchamos. Claro que sí, Moneda, pues aquí vemos todo el ritmo de un carnaval, como mencioné antes, que es una fiesta, una fiesta para defender al maíz. Así es, pues seguimos aquí en el carnaval del maíz. Y recuerden que fuera Monsanto. Monsanto.